Lo siento, vivo, busco mi lugar y lo voy a encontrar dentro mío Yo sigo, 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 sigo Juro, miento, digo la verdad que seré en realidad un amigo, otro es mío Si te acercas a mí, si me alejo de ti, solo quiero ser yo, 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 yo Juego fuerte, busco siempre, el poder que hay dentro de mí Juego fuerte, busco siempre, no es nada más que la vida que quiero llevar Juego, miento, digo la verdad que seré en realidad un amigo Oh, otro es mío Si te acercas a mí, si me alejo de ti, solo quiero ser yo, 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 yo Juego fuerte, busco siempre, el poder que hay dentro de mí Juego fuerte, busco siempre, el poder que hay dentro de mí El sueño que voy a alcanzar Juego fuerte, busco siempre, el poder que hay dentro de mí Juego fuerte, busco siempre, el poder que hay dentro de mí Juego fuerte, busco siempre, el poder que hay dentro de mí Juego fuerte, busco siempre, el poder que hay dentro de mí